Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Ante el asesinato del padre Gregorio López Gorostieta, el padre Goyo de Altamirano Guerrero, su tocayo y también luchador social Gregorio López Jerónimo, el padre Goyo de Apatzingán, Michoacán, levanta la voz y repudia este acto. Es un asesinato que no tiene nombre. Esto nos da el traste a todos. Hace un llamado enérgico al gobierno para que dé con los responsables de la muerte del religioso y detenga ya esta espiral de violencia que afecta a la tierra caliente de Guerrero y Michoacán. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El saldo que dejaron los festejos de esta Navidad en Michoacán fue de tres personas muertas y 27 lesionados en diversos accidentes automovilísticos, así como dos ejecutados, un suicidio, varios lesionados por caídas y la localización de una osamenta. Tenemos tres personas fallecidas por accidente automovilístico, dos fallecidos por arma de fuego, siete lesionados por caídas, 26 lesionados por accidente automovilístico, tres personas que resultaron atropelladas y diez lesionados por riña. La carretera Morelia-Pascuaro, la autopista de Occidente y la siglo XXI fueron las que mayor número de accidentes registraron. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La mañana de este viernes fue localizada muerta una menor de 10 años que había desaparecido el 25 de diciembre en el fraccionamiento galaxia del municipio de Tarímbaro. El cuerpo de la menor, Citlaly Hernández Chávez, de 10 años de edad, fue localizado por su propia hermana en un lote baldío ubicado en la calle Acuario de dicho fraccionamiento, a espaldas de la casa donde vivía la niña. Al lugar ocurrió la gente del Ministerio Público, quien realizó el levantamiento del cuerpo y dio inicio a las investigaciones que permitirán determinar la identidad y paradero de él o los responsables de este homicidio. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Registra Michoacán un repunte en jóvenes que ingresan a las instituciones de educación media y superior a retomar sus carreras luego de abandonar las filas de la delincuencia organizada. Al cerrar la puerta ante la delincuencia organizada, los jóvenes tienen que hacer algo. Y es ahí donde entran las instancias. Han dicho que sí ha habido un mayor ingreso de alumnos en las escuelas de estudio medio superior, como es el Colegio de Bachilleres, como lo es también el CECITEM, las instancias del CONALEP. Aunque sin dar cifras, destacó que en consecuencia también disminuyó considerablemente el número de jóvenes que han perdido la vida en actos delictivos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El presidente de Coparmex en Michoacán, Adrián Huerta Leal, destacó que hará hasta lo imposible porque la empresa ArcelorMittal no salga del estado como lo tienen proyectado sus directivos. Mediante un comunicado, Huerta Leal dijo comprender esta determinación que se tomó en la empresa Acerera luego de la serie de afectaciones que han sufrido por constantes bloqueos a sus instalaciones por parte de transportistas, pero recalcó que ya trabajan con ellos para que no se vayan, ya que esta decisión no solo afectaría a los intereses de la misma, sino que dejaría considerables afectaciones a Michoacán. La Acerera es generadora de 8.500 empleos directos en todo el país, de los cuales 6.500 son en el puerto de Lázaro Cárdenas y en empleos indirectos genera alrededor de 25.000 a 30.000 en Michoacán. ArcelorMittal es también el segundo contribuyente de impuestos más importante de la entidad, cuya principal mina abastecedora en México se encuentra en el municipio de La Mira, Michoacán, cercano con Lázaro Cárdenas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Cada Navidad suena muchas veces el timbre de la casa de Doña Esperanza Leaños y José Socorro Sánchez para recibir la visita de sus hijos y nietos. ¿Pero por qué corren Jimena y Emilio? Corren a ver esta enorme villa navideña, una tradición de más de 18 años iniciada por su abuelo José Socorro. Año con año es la ilusión de ponerlo precisamente por ellos, ¿no? Al principio, pues hace 18 años que esto se inició más o menos, mis hijas estaban muy pequeñitas, entonces era para que ellas siguieran viendo la tradición de poner un nacimiento en casa. El nacimiento este del Purépecha, pues no tengo ni contabilidad, pero han de ser como unos 10 motores, pero cada motor mueve a 3 o 4 figuras. José Socorro y su esposa Esperanza comparten con vecinos, familiares y amigos el orgullo de esta tradición que celebra la llegada de Jesús al mundo. El Liceo Caballero Ramírez, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.